Bueno bandita de Rodando México, así es como arranca la rodada con causa a favor de Diana, todos somos Diana, así es de que nos vemos en el camino, Rodando México, aquí está toda la banda de Liberty Biker, de San Luis Potosí, Querétaro y México, así es de que, vámonos. Bueno bandita de Rodando México, estoy con Leo Medina, Liberty Biker y toda la banda de México también, sabiendo el capítulo de México, bien todos, bien todos, bien todos, toda la banda de México y San Luis Potosí, Liberty Biker, ok, la entrada, por si muchos no lo supieron, era de 50 pesos la entrada, 50 baritos o más, ya incluye la rifa, sí, ahora sí que ya pueden, personalmente, ya la entrada incluye una rifa de un casco, ok, guantes, rodilleras, por ahí se van a estar rifando dos tatuajes, ok, con Alex Drums, él me tatuó a mí, una nalga, con charros por ahí, pantalón de pie, y corvos negros por ahí, con arroz, unos obsequios de esta libertad, y la banda de México, que tal, que tal los trata San Luis, excelente, muy bien, la banda bien unida con nosotros, estamos muy agradecidos con toda la gente de San Luis Potosí, gracias a toda la banda, y bueno, pues vamos a apoyar, no nada más 50, que den más, correcto, vamos por Diana, y bueno, también andamos aquí rodando ahora con la banda de Café Razer, el club Café Razer San Luis Potosí, el original, capítulo San Luis Potosí, aquí está toda la banda, y bueno, pues carnales, pues apoyar esta causa de Diana, ¿ya van preparados con sus 100 baritos o más? más, 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 y venimos con hambre, y con mucha sed, sed, sed de la peligrosa? sí, 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 de esa que destruye familias, jajaja, bueno, banda de Rando México, ya nos vamos, salimos a la cremes, así es de que, nos vemos en el camino, ya estamos todos listos, vámonos, aquí anda el buen Shrek, acompañándome como siempre, vámonos, chau, 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 chau I've got no rock and roll moves everywhere I go I'ma twist it, I'ma turn it And if you don't see me moving There ain't ain't any rock and roll You know rock and roll Every time they're playing I'ma shake it You know rock and roll Every time they're playing I'ma shake it And if you don't see me shaking There ain't ain't any rock and roll I've got my rock and roll moves everywhere I go I'ma twist it, I'ma turn it I've got my rock and roll moves everywhere I go I'ma twist it, I'ma turn it And if you don't see me moving And there ain't ain't any rock and roll Y bueno bandita de Rodando México ya vamos llegando Aquí con Shrek, Pocket Jazz y toda la banda motera A donde va a ser la Kermes a beneficio de Diana Y bueno pues ya vamos en la mera entrada Yo creo que ya vamos a llegar Pues apoyar esta noble causa Esperemos que si haya Pues buena recaudación de ingresos Todos somos Diana Así es de que Aquí venimos ya Shrek Viajero La poderosa Hornet MV La moto oficial de este canal Y bueno pues si Ya vamos llegando Ya está viendo aquí Vamos a ver como va a estar la entrada Y bueno pues a disfrutar de la Kermes Vamos echándonos una chevecita pa'l calor Vamos a ver como va a estar la Kermes Que buena onda que se dieron todos la oportunidad de venir a este reventón Quiero pedirles una vez más Que levantemos las manos Y demos un gran aplauso a Diana No pudimos grabar el momento Así que échame la mano con un buen buen aplauso para recibir a Diana El día de hoy El Gremio Biker te saluda Diana Bienvenida a este evento de Anita Con Dianita y su familia presente queremos agradecer infinitamente a Liberty Bikers, a Luis Potosí, a mi canal Trovador y a toda la banda que tuvo un granito de arena y a la banda que se hizo un granito de arena y a la banda que se hizo un granito de arena y a la banda que se hizo un granito de arena. Y una aportación para ellos De verdad muchísimas gracias Gracias a todos Gracias a todo el gremio motociclista también que nos está apoyando, que contribuye a esta causa De verdad muchas gracias Diana pues bueno No nos conocíamos Me da mucho gusto conocerte La verdad desde allá Toda la banda de la Ciudad de México Tenemos alrededor allá de 8 o 9 capítulos Solamente en la Ciudad de México Todos te mandan un fuerte abrazo Un beso Ahí tuvimos también ahí haciendo nuestro colchoncito Ya lo tiene Leo Y pues nosotros venimos en representación Como presidente y fundador de Liberty Biker Un abrazo, te queremos mucho Muchas gracias Y venga el aplauso para Diana por favor Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves la respuesta De toda la banda Biker? Pues me siento muy contenta Por el apoyo que siento De ustedes Realmente muy Muy gratos El que sea bueno y me dio a mi sueño Que hagan más que nada El sueño es mío Porque Yo He tenido momentos muy difíciles Y he perdido hasta las esperanzas De la vida Pero Llegan ellos Y me Su forma de 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 decir que me apoyen Constantemente De estar pendiente de mí De cómo estoy Un segundo aire Algo bien Bien hermoso Vive tu esperanza Y dices No estoy sola Siento algo muy bonito Y a veces Les agradezco mucho A todas A Liberty Biker Y a todos Los que están presentes De corazón Diana Les da las gracias Pues creo que estaré eternamente agradecida Por todo esto Y lo vas a lograr Lo vas a lograr Aquí estamos todos apoyando ¿Sí? Exacto Muchas gracias Muchas gracias Diana Bye Hola Diana Muy buenas tardes Somos Vikingos San Luis Y te deseamos lo mejor Y que tengas un excelente día Hola Diana ¿Cómo estás? Mauricio Hernández De Liberty Querétaro Deseándote lo mejor Deseándote que te recuperes pronto Y estamos para ti Para servirte Hola Dianita Te saludamos Nosotros Cuervos Negros San Luis Potosí Y lo único que te deseamos Es de que tengas Una muy buena saluda Que te juntes bien Y te apoyamos aquí Estando en el evento Con Liberty Bikers San Luis Potosí México Obviamente Y te damos un fuerte abrazo Bendiciones para ti Para tu familia Échenle ganas Cuídense mucho Cualquier cosa que necesiten Cuervos Negros Están presentes a Bikers Hola aquí En el evento de Diana Apoyándola Para lo que le podamos ayudar Tuturrider MC Saludos Diana Un gran abrazo Y espero te recuperes pronto Y que todo salga de lo mejor Las mejores vibras Hola Dianita Somos Carlos Ruiz San Luis Potosí Te deseamos Muchísimas Muchísimas bendiciones Muchísima luz Que esté súper bien Que te recuperes muy pronto Y sabes que tienes una familia Conociéndote Para cuando quieras Los gustos necesites Besitos Ánimo Bueno pues muchas gracias A Rodato Petito Por haber venido Por estar transmitiendo ahí en vivo Muchas gracias a toda la banda bike Que te quiere San Luis A los que están aquí presentes Gracias por el apoyo Te lo agradecemos Especialmente Diana Listo Richie Gracias Hola buenas Café Racer presente Ajá Si quieres necesitar uno A por el café Racer Gracias Muchas gracias Gracias por participación A café Racer Es un pequeño presente ¿Verdad? Sí Mucho amor Mucho ánimo Y estamos contigo Gracias Gracias a todos Ya ves No estás sola Gracias Como vieron un excelente detalle De la bandita de Café Racer Un obsequio personal Que se le dio Ahí a Yanita Gracias a la banda Café Racer Gracias Gracias Y de un hombre sentado al piano Que importa cual viejo café Toma el vaso y le tiemblan las manos Avestando entre humo y sudor Y se agarra su tabla de náufrago Y el viento su eterna cancillo Y no suelo hablar mucho Pero Les quiero agradecer Mucho esto que Están haciendo por mí Cada regalo Cada detalle que han tenido conmigo De verdad que Me faltan palabras Para expresarles Lo bonito que siento Gracias por Por hacer este sueño Como suyo Gracias por Por darme esperanza Y más que nada Dejarme saber que Tengo mucha gente a mi lado Y que Algún día voy a poder lograr Ese sueño De poder Hacer todo Lo que He soñado Que aún con dificultad Lo hacía Pero Ya Mi enfermedad me dice Que Necesita algo más ¿No? Entonces No me queda más Que agradecerles Mucho Y estaré eternamente Agradecida por esto Y si me tengo que ir Que siga luchando Como siempre lo he hecho También Quiero hacerle Agradecerle a mis padres A mi familia Por Siempre agarrarme de la mano Y no soltarme Estar conmigo en Unas batallas muy difíciles A La persona principal Que Que hizo esto posible Osvaldo Muchas gracias Gracias por Por Este gran detalle Por Juntar a la familia Liberty Biker Y también a A lo que es mi novio Porque Siempre está conmigo Y Es algo de lo cual Yo No esperé que alguien Estuviera conmigo Y de verdad que eso También me hace muy feliz Y Por eso Quiero luchar por esto Por mí Por todos ustedes Y por todas las personas Que me acompañan En este gran sueño Y recuerden mucho Siempre algo Que siempre es demasiado tarde Para darse por vencidos Los quiero mucho Un aplauso Que también La pobre La pobre La pobre La pobre La pobre ¡Diana! ¡Diana! I've got my rock and roll moves, everywhere I go, I'mma twist it, I'mma turn it, I've got my rock and roll moves, everywhere I go, I'mma twist it, I'mma turn it, and if you don't see me moving, there ain't ain't any rock and roll. Rodando México también está por aquí, nos está visitando, todos saluden a la cámara de Rodando México, háganse famosos cabrones. Bueno, Banda de Rodando México, así es como acabamos este video de esta rodada con causa, bueno, pues a veces uno se queja de algunas cosas y realmente no son tan graves, somos muy afortunados, me da mucho gusto ver a tanta banda que vino a apoyar a Diana, y bueno, pues nos vemos en el camino, banda, muy buena rodada, muy buena causa, se va a llegar a la meta, yo sé que sí, así es de que, pues aquí andamos toda la banda, nos vemos en el camino, nos vemos este 25 de abril en el zoológico también, y por ahí nos vamos al Cristo Roto y a Tampico, nos vemos banda, hasta la próxima. Gracias. Gracias.